hola que tal amigos y amigos de detrás de cancha bienvenidos una vez más volvimos a hacer las entrevistas acá en el canal de youtube ya bueno la entrevista número 80 vamos a tener invitado a juan carlos azoka jugador que viene de participar en la última temporada con el río grande vale fc de la ucl championship la segunda división del fútbol estadounidense y bueno vamos a repasar un poco su lo que fue su temporada lo que fueron esos cambios no que tuvo que ha tenido a lo largo de su carrera pero pasó el fútbol venezolano el fútbol de armenia y de armenia pasó a eeuu el choque de culturas de convivencia y demás así que bueno también vamos a tocar el tema de la liga fútbol de fútbol su opinión sobre la llegada de jose peckerman a la selección nacional y si piensa en que pueda ser convocado a partir de este nuevo ciclo así que vamos ya de inmediato a escuchar a juan carlos azúcar bueno juan bien bienvenido a detrás de canchas este y empezar preguntándote no este que como viviste esta temporada bueno hermano un placer que me haya invitado de verdad hace tiempo que estábamos hablando para la entrevista y no lo habíamos podido hacer fue mi culpa discúlpame de verdad tranquilo entonces pero bueno de verdad me siento me siento contento ya han pasado que ha pasado un mes de que quedamos eliminados en la usl y reflexionando y lo que fue lo que el año para mí siento que es un gran año un año diferente de muchos cambios pero bueno me gustó me gustó bastante mi desempeño individualmente también colectivamente con mi equipo me gustó haber estado aquí en eeuu jugar una liga nueva en la usl y bueno la verdad que son puras cosas positivas porque una temporada una temporada donde se clasificó a los playoff es muy importante lástima que no conseguimos el objetivo en lo individual siento que es un gran paso para para lo que viene el próximo año la usl es la segunda división para el que no está tan este familiarizado no con las divisiones de estados unidos la segunda sería la segunda es como la segunda división de la segunda división este se vive a lo mejor a lo que tú has podido ver se vive igual de más o menos de manera organizativa de emoción de fanáticos a lo que pueda ser la la mls no tan de manera de fanático no es tan como la mls pero los equipos si son son muy parecidos a los de la mls intentan también sean muy parecidos los equipos de la mls creo que es una liga que ha crecido bastante las canchas son muy bellas hay unos que si tienen sus canchas artificiales pero igual son relativamente buenos pero es un buen es un buen comienzo para si si quieres ir a la mls y no sé x todavía no estás preparado todavía no te quieren subir al primer equipo porque hay muchos equipos que tienen filiales pues está muy bien estar en la y es el primero claro y en la y ahí mismo en esa liga hay también bastante presencia de de venezolanos cómo fue cómo fueron esos esos encuentros en el que te pudiste conseguir con algún compatriota sí bueno la verdad verlos pues con casi con los que jugué que fue jason jovani bolívar dar luis paz y con darwin mateo pues con el único que no jugué fue con darwin mateo pero con los demás pude compartir por lo menos con jason pude compartir en táchera cuando él era muy pequeño claro con jovani con dar luis compartí con ellos y la verdad pues también me siento muy orgulloso de de ellos y lo que han logrado porque son chamos jóvenes con mucho talento que de verdad la rompieron en venezuela y merecen merecen estar en 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 la mls o en la usl o en los equipos filiales de la usl porque de verdad tienen mucho talento en caso yo cambié yo cambié la camiseta con con jovani bolívar cuando jugamos contra ellos pero bueno que de hecho jovani vuelve vuelve al deportivo la guaira para esta próxima temporada si vuelve al deportivo la guaira estás nominado por lo por el grupo de por los fans bueno este como mejor defensor pero irónicamente siguiendo tu lo que fue tu temporada casi no jugaste en la posición de defensor como 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 ha sido ese ese constante cambio de rol posicional teniendo la sabiendo la versatilidad con la que con la que has pasado tu carrera si la verdad cuando cuando veo que me nominan a la mejor defensa yo digo que es increíble no me pueden nominar a la mejor defensa siempre se lo pasaba a mi a mi familia a mis amigos y le decía no me pueden nominar a la mejor defensa de verdad pero bueno este en realidad el resto de la temporada la terminé jugando lateral derecho claro muchos más partidos de lateral derecho que en mi posición normal y fue por necesidad también porque no teníamos no teníamos lateral derecho y el entrenador me pidió si podía jugar ahí y como ya yo había jugado y pues yo acepté y sin ningún problema jugué y me fue bien que fue que fue lo mejor también que me fue bien este pero bueno la verdad la verdad la verdad yo yo siempre yo siempre estoy preparado para para esos cambios así no me preocupa mucho si juego me agarro mucho gusto en la posición del derecho sentí bien de verdad el cambio no no me afectó en nada lo que me afectó es que bueno estuve lejos del arco no pude no pude hacer más goles desde que empecé a jugar lateral derecho no no pude hacer más goles pero sí hice unas asistencias hice dos asistencias pero bueno como te digo el cambio no no me afectó simplemente yo salí a hacer mi trabajo y si me ponen hasta el hasta de portero y todo eso va titular voy a jugar portero titular muy bien no tengo problema en esta época de renovaciones de extensiones de contratos te mantienes en el río grande todavía no 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 he no he pensado nada con respecto a eso de verdad no sé si continuar en en río grande veremos analizaremos otras otras propias con el favor de dios y y ahí decidiremos muy bien hace 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 un tiempito ya este jugaste no en en una liga digámoslo exótica si no me equivoque armenia cómo fue cómo fue ese cambio no porque tú sales de de aquí el fútbol nacional armenia y de armenia eeuu o sea esos 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 cambios de de cultura que que te fueron bueno el cambio armenia pues sí 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 me tocó al principio porque venía estar tranquilo en caracas en el deportivo la guayra que que para mí ha sido y es donde estaba más como en mi carrera como profesional y irme armenia pues a cambiar la la cultura cómo son las personas pues al principio me afectó un poco en el sentido de de que extrañaba muchas cosas conocer personas nuevas que de verdad son tan tan empáticas como pueden ser unos latinos o como por lo menos me 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 tocó aquí en río grande que habían mexicanos eh latinos eh de aquí eeuu obviamente y son diferentes personas en armenia son más fríos eh la comida es muy diferente a la que acostumbramos eh pero bueno después me adapté me hasta me formé parte del grupito de los de los rusos de los armenios ahí no por más que sea venezolano y también con ellos todo así que después no tuve ningún tipo de problema la verdad es una liga que creo que ahorita ahorita hoy en día creo que ha subido un poco de nivel eh y bueno llegué aquí a eeuu sin sin nada yo llegué yo llegué aquí a eeuu sin sin nada sin nada del río grande o el río grande yo no tenía yo no sabía qué iba a pasar porque en ese momento estábamos en lo de la pandemia claro bien llegué a eeuu de verga porque los vuelos todo fue increíble pero bueno eh salió la propuesta de en ese momento era de de que me fichaban y me me mandaban al filial y el año siguiente me estudían este una gran oportunidad jugué dos partidos nada más antes de ese año que se terminó la temporada aquí por por el problema del del virus me fui de vacaciones eh luego hice la temporada con el Houston Dinos y me volvieron a enviar otra vez a a los toros pero bueno una experiencia muy bonita de verdad a mí me a mí me encantó todo lo que viví aquí en eeuu y con con el Houston y con los toros pues a mí me gustó mucho muy bien eh Juan me imagino que ya te habrás enterado eh José Pekerman es el nuevo técnico de la selección eh qué te parece ¿no? eh qué te parece ¿no? esta esta contratación bueno de verdad increíble algo que emociona mucho que me ansía me ansía mucho verlo ya dirigiendo a la selección es un tipo que que tiene mucho recorrido a nivel de selecciones un veterano en esto en el fútbol y sé que nos va a llevar a nos va a llevar a dar espacios en con respecto a la selección nacional así que bueno yo deseo lo mejor para la selección deseo lo mejor al entrenador y y que y que estemos en los puestos que y quizás con con la mente también en que con un nuevo entrenador se se le abren las puertas ¿no? a a muchos jugadores sí claro este ya todo empieza desde cero con respecto a lo de las convocatorias con respecto a traernos o llevarnos a jugadores lo que hay es que estar puntica de pie preparado para cuando llegue el momento y y de verdad pues con el favor de Dios el año que viene si si estoy en un gran nivel y pueda ser llamado a la selección bienvenido sea yo siempre voy a estar orgulloso de representar a mi país y Juan con con esta expansión que ha tenido la la liga la liga fútbol has podido seguir los partidos del Deportivo de la Guaira me veo todos los partidos del Deportivo de la Guaira todos cada vez que puedo verlos los veo todos los partidos del Deportivo de la Guaira ¿y qué te pareció esta temporada? bueno pues bueno fue un fue una temporada por lo menos para la Guaira de muchos altos y bajos en todo en todo el torneo sí porque no sé la Guaira no se no se llegó a no llegó a estar estable por 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 bastante tiempo creo que en ningún momento de la temporada llegó a estar estable de ser un equipo cada cinco o seis partidos seguidos o es más creo que ningún ningún equipo no pero pero esta temporada para mí uno de los mejores equipos ha sido el Caracas Fútbol Club y el y Táchira también que son los que están en la final así es pero lo la parte de arriba del del Caracas son unas bestias aquí en Yola y el otro no me acuerdo cómo se llama eh Bonsu Bonsu esos dos con Selly eh con la mitad de la cancha que tiene en buen pie pues con Exxon Castillo también pues para mí lo mejor del torneo ha sido Caracas ¿y cómo ves esa final? porque precisamente juega uno de estos equipos bueno la verdad va a estar va a estar muy reñida de verdad le deseo lo mejor a los dos pero me gustaría que ganara Tachira de verdad creo que lo merecen creo que lo merece Tolizano también y un partido que puede ser el último de Pérez Greco ¿qué te queda no? de esos años que compartiste con él no Pérez Greco es un es un tipazo es otra persona de verdad fuera de la cancha es un tipazo una persona que merece todo lo que ha logrado una persona que te ayuda de verdad merece ser el protagonista de esta final de verdad porque a pesar de sus años es un tipo determinante tipo con jerarquía estoy seguro que le va a ir muy bien y bueno merece merece hasta una estatua en el deporte de Tachira de Pérez Greco de verdad coincidimos coincidimos bueno de verdad agradecido contigo por estos minutos y bueno invitarte también a que le mandes un mensaje a la afición venezolana hermano agradecido tú y yo que me esperaste pasar la entrevista de verdad discúlpame por haber alargado tanto el tiempo y bueno gracias a Dios fuimos a hacer la entrevista y bueno a todos los venezolanos los invito a que a que sigan a que sigan tu página web detrás de cancha se llama ¿no? sí, sí que sigan a tu página eres un chamo súper súper pana súper increíble estás pendiente del fútbol del fútbol venezolano de los jugadores venezolanos y eso es bueno te invito a que sigas así de verdad y me enorgullece también haberte conocido porque de verdad estás interesado en los jugadores en el exterior ya sea donde jueguen lo que sea pero estás pendiente y estás estás en sintonía con ellos para saber su presente y su futuro y bueno a la oficina venezolana les deseo lo mejor espero que que sigan la selección que sigan los jugadores que están afuera y un abrazo para todos agradecido Juan una última una última para despedirte claro ¿interesado en volver al fútbol nacional? pues la verdad me gustaría me gustaría me gustaría seguir estando estando fuera pero si tendría que volver al fútbol nacional pues bienvenido sea de verdad no tengo ningún tipo de problema sé que las cosas han cambiado sé que sé que la liga está muy competitiva así que yo de verdad estoy donde Dios me mande si Dios me tiene predestinado por mí que tengo que estar en el fútbol venezolano en el fútbol venezolano si tengo que seguir en el exterior pues estaré en el exterior pero no estoy no estoy cerrado a nada perfecto hermano bueno nada desearte el mayor de los éxitos agradecido por tus palabras y nada hermano cuídese un abrazo gracias hermano igual mucho éxito un abrazo y ese fue Juan Carlos Jassokar como decimos jugó en la última temporada con el Rio Grande Valley FC de la USL Champions League una división de Estados Unidos estuvo acá en nuestro país jugando con Deportivo Táchira a quien deseó este bueno le deseó suerte para la final del próximo sábado ante el Caracas Fútbol Club también habló de que bueno de que siguió la gran mayoría de los partidos del Deportivo La Guaira ahora con la Liga Fútbol expandiéndose en en cuanto a transmisiones y nada pasamos unos minutos agradables hablando con Juan y bueno desearle igual el mayor de los éxitos para lo que pueda ser su su carrera si decide continuar más de Río Grande o si tendrán nuevo equipo para el 2022 nosotros nos despedimos vamos a seguir haciendo entrevistas a medida de que bueno el tiempo la salud nos permita y será entonces hasta una próxima ocasión chao chao un saludo que no la salud nos despedimos a la salud a la salud que nos despedimos a la salud